El gordo ha caído y se ha desparramado por todo el país. El 3.347 ha llevado la suerte a ocho de las nueve provincias de Castilla y León. Donde más, decimos, se han vendido, 17, es aquí, en Quiruelas de Vidriales. Muy contenta y alegría por los hijos, que son los que más necesitan. Zamora se convierte así en la provincia más agraciada con 12,8 millones de euros repartidos. En la capital solo se han vendido dos boletos, pero por fin se han estrenado con el gordo. Por lo menos hemos roto el beneficio que teníamos. En Ávila se han repartido 1,6 millones de euros, concretamente en el barraco, y tres boletos llenos de fortuna han tocado en la ciudad de Valladolid. Es una mañana de locura. Muy esparcido ha estado en Salamanca, que ha tocado en la capital, pero también en Béjar, Calvarrasa de abajo, Cepeda y Cabrillas. Luego dice la gente que no toca, pues sí toca, pero hay que jugar. Donde sí jugaron y les tocó fue en Soria y en León. Lo vamos a celebrar con champán y lo que haga falta. Cada ciudad ha repartido 800.000 euros. En la capital soriana les tocó de chiripa. Pronto se acabó el décimo de nuestra casa y entonces la gente llegaba y decía, bueno, pues dame el que salga, a ver si tanteamos la suerte. Casi de puntillas ha pasado el gordo por Burgos y Segovia, que se han llevado el último resquicio de esta suerte con un décimo en cada capital. Que Segovia vuelve a ser agraciada otra vez en la Lotería de Navidad. Normalmente con un cero delante no te creas que le quiere la gente, pero todos los feos son bonitos en el día de la Lotería de Navidad. En Palencia les debió parecer muy pero que muy feo porque no consiguieron ni un pellizquito. Aún así son más de 21 millones de euros los que el gordo ha dejado en nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.